Temperaturas de 37 grados centígrados y sensación térmica de más de 43 grados prevé la Dirección de Proyección Civil en toda la geografía del Estado. El promedio estará entre los 35, 37 grados a la sombra, principalmente lo que es en el centro sur del Estado, un poquito más frescas hacia el norte y si las sensaciones térmicas andaremos por ahí rebasando ligeramente los 40 grados, principalmente lo que es en el centro sur del Estado. Asimismo se pronostica la posibilidad de lluvias en las comunidades de la zona sur del Estado, aunque en cantidades muy bajas. Muy probablemente pudieran registrar algunas lloviendas muy ligeras y muy ocasionales, lo que son en las zonas rurales de aquí del sur del Estado, pero más sin embargo vamos a continuar con mucho calor, con la presencia de viento y pues prácticamente el resto del Estado sin posibilidad de que las lluvias pudieran estar presentes. Recomendó a la población a no exponerse por tiempos prolongados al sol y mantenerse hidratados para evitar así los llamados golpes de calor. Para Notivision, José Palma.